En este video analizaremos el impacto del cambio climático en la biodiversidad y en los ecosistemas. Comenzaremos con un poco de contexto. El contexto empieza con el cambio climático en sí y en esta primera gráfica vemos arriba el calentamiento pasado y abajo el calentamiento previsto para el futuro. Lo que se ve es que cuanto más rojo es el color, más cálido es o más fuerte, más intenso es el calentamiento. O sea que arriba ha habido un calentamiento desde hace más o menos 100 años de un grado. Y abajo se ven dos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. A la izquierda con una emisión de gases de efecto invernadero que es relativamente baja y que es compatible con un calentamiento de más o menos 2 grados. A la derecha, en cambio, están las emisiones de gases de efecto invernadero muy elevadas y el calentamiento es mucho más importante. O sea que a veces hay un calentamiento que supera los 6 grados centígrados. En esta segunda gráfica vemos el impacto del calentamiento en las especies. Lo que se sabe con respecto a las especies es que cuando hace calor se desplazan hacia los polos para evitar el calor y cuando hace frío se dirigen hacia el ecuador. Y nos preguntamos si puesto que hay un calentamiento de un grado más o menos, nos preguntamos si las especies realmente se han desplazado para seguir el cambio climático. Esta gráfica muestra especies del medio marino y su desplazamiento por década, desde hace varias décadas. Lo que se ve es que efectivamente se han desplazado, en ocasiones mucho, o sea que el punto que está aquí más arriba muestra el fitoplancton, que se ha desplazado más de 400 kilómetros por década para seguir el cambio climático. Las otras especies se han desplazado menos, pero se ve claramente que todas las especies en su conjunto han intentado seguir el calentamiento climático dirigiéndose hacia los polos. O sea que claramente esto modificará la distribución de las especies y también el funcionamiento de los ecosistemas. Tendrá un impacto en las pesquerías y un impacto también sobre todo en las especies que tienen dificultades para desplazarse. En esta diapositiva vemos que los ecosistemas que más impacto sufren son probablemente los arrecifes coralinos. Los corales son pequeños animales y crean pequeñas caparazones en carbonato de calcio y es eso lo que crea el arrecife coralino. El problema es que cuando el agua se acidifica y las emanaciones de dióxido de carbono en la atmósfera crean soluciones ácidas, pues bien les cuesta crear su caparazón. Y además, a medida que el océano se calienta, tienden a blanquearse y eso puede ser mortal para estas especies. Así pues, desde hace varias décadas asistimos a cada vez más eventos de blanqueamiento. En algunos arrecifes coralinos, como vemos aquí abajo en esta gráfica, la gran barrera de Australia, sufren un fuerte declive del recubrimiento del arrecife por los corales que están en buen estado de salud. O sea, que son ecosistemas sumamente vulnerables y el recalentamiento y la acidificación del océano con efectos nefastos en estas especies, no solo efectos nefastos en estas especies, sino también en las pesquerías que dependen de los arrecifes coralinos y también con un impacto eventualmente en las tormentas costeras que en general se minimizan en presencia de los arrecifes coralinos. Así que si miramos los ecosistemas terrestres y especies del medio terrestre, vemos que hay diferencias muy importantes en lo que es su capacidad de desplazarse frente al cambio climático. En esta gráfica hay toda una serie de organismos muy diferentes en su capacidad de desplazarse. Arriba están los árboles y las plantas herbáceas y en el medio los grandes mamíferos. Y vemos que a las plantas les cuesta desplazarse rápidamente, menos de 10 kilómetros por década. En cambio, los mamíferos se desplazan muy rápidamente. En la parte inferior de la gráfica se han hecho estimaciones por parte de algunos científicos de la velocidad a la cual se modifica el clima en la superficie terrestre. Y esto da una idea de la velocidad a la que las especies necesitan desplazarse para tener un clima que les sea favorable. Y vemos que en la parte izquierda de esta gráfica, el calentamiento climático que se asocia con o derivado de emisiones de gases de efecto invernadero bajas, es decir, el escenario RCP 2,6, pues bien, a fin de siglo, prácticamente no necesitan desplazarse. Las especies, incluso los árboles y las plantas herbáceas, no les costará seguir el clima. Pero si miramos lo que sucede en los lugares aquí, planos, las emisiones de gases de efecto invernadero muy elevados, o sea, el RCP 8,5, en lugares planos, la velocidad de desplazamiento del clima supera ampliamente la velocidad de desplazamiento de organismos como los árboles o las especies herbáceas, las plantas herbáceas. O sea, ¿qué sucede si las plantas no logran moverse? Pues bien, hay especies que morirán en la parte de su zona de distribución donde hace demasiado calor o es demasiado seco. Y ahora es lo que vemos justamente, hay árboles que están muriendo debido a la sequía o debido a las elevadísimas temperaturas. En esta gráfica tenemos un censo de todos los lugares en los que se empieza a ver árboles que mueren en todo el planeta. Y esto lo podemos analizar un poco más de cerca y sobre todo mirar de cara al futuro. Los científicos también han construido modelos para predecir el futuro de los árboles. Y aquí tenemos varios modelos que se han utilizado para analizar el impacto del cambio climático en los árboles en Francia. Aquí vemos un ejemplo con el pino silvestre. Es una especie sumamente importante para la industria forestal en Francia. Y en esta gráfica, sobre todo en la parte inferior, hay cinco modelos diferentes. Hay cinco modelos muy diferentes. Cada uno de ellos se ha utilizado para predecir el impacto del cambio climático en la especie. Cuando se ve aquí en rojo en el mapa, ello indica que el clima de aquí a 2055 se vuelve muy desfavorable. En cambio, en verde, vemos que el clima sigue siendo favorable. Y casi no se ve, pero hay algunos lugares, sobre todo en la montaña, en los que el clima se vuelve más favorable. Y lo que vemos globalmente es que en las planicias el clima será muy desfavorable para el pino silvestre. O sea que en la industria forestal hay que tener esto en cuenta. Y probablemente ya no plantar pino silvestre porque habrá que, porque hay que, digamos, talar el pino silvestre después de unos 50 años de crecimiento o más. Así que esto seguramente modificará sobremanera nuestros bosques. No solo los árboles, sino todas las especies que dependen de los árboles en nuestros bosques. Y para terminar, analizaremos el impacto en los ecosistemas de agua dulce. Estos ecosistemas son sumamente sensibles al cambio climático también. Y se trata de ecosistemas de alta montaña. Sabemos que los glaciares, por ejemplo, están reduciéndose. Y con una pequeña reducción se produce un incremento considerable del caudal de los ríos. Pero con una fuerte reducción disminuyen los ríos y los caudales. Y lo que vemos en esta gráfica es que cuando se disminuye mucho el recubrimiento de una cuenca por parte de glaciares, se disminuye considerablemente las riquezas específicas de los ríos que dependen de estos glaciares. A modo de conclusión, se ve claramente que el calentamiento climático ya ha comenzado a obligar a las especies a desplazarse. Y vemos también, a partir de estos modelos, que predecimos que las especies van a desplazarse aún más con el calentamiento climático. Y lo más importante es que si logramos minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, el efecto será no ínfimo, pero por lo menos no demasiado grave. Pero si no cambiamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, hay muchas especies que no podrán adaptarse, no podrán desplazarse lo suficientemente rápido como para seguir el cambio climático, con un fuerte impacto tanto en la biodiversidad como en los ecosistemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!